¿Qué tal? Buenas noches, les habla Héctor Abreu, casado desde Azoa de Compostela. En la mañana de hoy se observó un gran cúmulo de personas, tanto en las calles como en los establecimientos comerciales, sin guardar ningún tipo de distanciamiento. Tras que el ministro de Salud Pública informó la mañana de hoy que seis personas se sumaron a la lista de contagio en esta provincia, elevándose la cifra a 192. Y finalmente, miembros de la policía y del ejército le dan cumplimiento al toque de queda. Hay que señalar que a diario varias personas son apresadas, que se resisten a cumplir esta disposición. Buenas noches. Saludos, les habla Peter Pablo Mateo desde San Juan de la Maguana. Transcurridas las primeras horas de la noche, las calles de este municipio van quedando vacías. Toda la avenida de Circunvalación que más temprano se encontraba llena de personas haciendo ejercicios y volando chichiguas, a esta hora luce en absoluta tranquilidad. De igual manera, en las calles céntricas de la población solo se ven algunos vehículos y motores que, como ya es habitual, se desplazan por las vías. Asimismo, zonas como la avenida Nacaona, en los alrededores del mercado, que antes de esta pandemia en horas nocturnas eran frecuentadas, se mantienen despejadas, mientras agentes de la uniformada se observan próximo a plazas comerciales con sus puertas cerradas. Según la Policía Nacional, solo siete personas fueron apresadas anoche por desacatar el toque de queda de 7 a 5 de la madrugada. Buenas noches.